¡Hola amigos! Bienvenidos a Juguetes Divertidos. Hoy vamos a hacer el segundo unboxing de Piranhas & Co. ¿Os acordáis de esas figuritas que tienen un tacto súper raro así de goma? Bueno, pues espero que en los dos sobres que vamos a abrir hoy nos toque algún especial de estas que cambian de color o que brillan en la oscuridad. Así que vamos a por ello. ¿Me acompañáis? Bueno amigos, aquí tenemos las dos pirañas que vamos a abrir hoy y esta tiene pinta de ser muy grande. ¿Empezamos por esta? Venga. Vamos a sacarla arriba. La dejamos aquí en un ladrito. Y vamos a abrir. No sé si dije en el unboxing anterior que de cada piraña vale 2,50. Bueno, vamos a abrir este sobres. Venga. Vamos a sacar la guía. Y a ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué grande! Es un pez globo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, si lo aprietas tiene un tacto muy raro! ¡Qué chulo! Mirad amigos, tiene los ojos azules y tiene unas rayas aquí. ¿Veis que tiene como puntitos? Es súper bonito, ¿eh? Si lo aprietas tiene un tacto súper raro. Es como que tiene algo por dentro. Esperemos que no explote. Vamos a ver qué nos cuenta la guía. Bueno, amigos, vamos con la guía. Y es un pez globo gigante. Sí, sí, es súper grande. Y a ver, mirad cómo es de verdad. ¡Qué dibujos más bonitos! ¿Lo veis? ¡Qué chulo! A ver cuánto mide. Puede medir de 65 a 70 centímetros. Bueno, no es muy grande, pero tampoco es pequeñito. Puede vivir por África, ¿no? Aquí, ¿veis la mancha roja? A ver, ¿qué nos cuenta sobre su carácter? Es un pez pacífico. No tiene pinta de ser pacífico. ¿Qué no? Mirad, esa cara de malo. Y aquí tenemos el checklist. ¿Sabéis dónde está? A ver, aquí. Aquí está. A ver, ¿cuántas veces aparezco? Aparece una aquí. ¿O otra aquí? ¡Ah, y otra aquí! ¿Veis alguno más? No, no. No. Y bueno, como siempre, tenemos el colchigrama, el puzzle, las diferencias, las palabras escondidas y la ficha. A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, no es que sea muy rápido. Tiene 2 de 5. Tamaño es bastante grandecito. Tiene 4 de 5. Y peligrosidad, madre mía, es un bichito súper peligroso. A más no poder. 5 de 5. Y bueno, agresividad, 2 de 5. No está nada mal. Y a ver, a ver, su rival es el pez gato negro. Uy, qué mala pinta. Bueno, amigos, vamos a por la siguiente piraña. Bueno, vamos a abrir el segundo sobre. A ver, aquí está. Sacamos la vía. Y aquí tenemos nuestra piraña. Qué ganas, ¿qué será? Vamos a sacar el chiquilis. Y qué chulo. Qué bonito. Parece como si fuera Dory, ¿verdad? Es así un rollo muy como Dory. Mirad, aquí tiene la aleta del final. La aleta de arriba. Las de los lados. Y mirad qué ojito más chiquitito. Tiene una boca. Ay, mira, tiene dientes. No me muevas, ¿eh? Vamos a mirar la guía. Vamos a mirar la guía. Este pez es el pez ballesta ondulado. Mirad cómo es de verdad. Qué bonito. Qué rayas más chulas en color amarillo. Puede medir de 26 a 30 centímetros. Bueno, no está nada mal. ¿Dónde puede vivir? ¡Guau! Puede vivir en muchos sitios, ¿veis? ¿Cuánto es rojo? A ver, ¿qué dice de su carácter? Mi carácter. Soy un pez solitario, resistente, belicosa y territorial. ¡Guau! A ver dónde está aquí en el checklist. ¡Ah! Mirad, es uno de los que brillan en la oscuridad. Luego lo probamos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los juegos, como siempre. Y aquí tenemos la ficha. Esto es. Vale, tenemos 4 de velocidad de 5. Luego tamaño es 3 de 5. Bueno, no está mal. No es muy peligroso, ¿eh? 2 de 5. Y agresivo, 3 de 5. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque es agresivo. Su enemigo es la morena manchada. Uy, qué mala pinta. Bueno, amigos, ya hemos acabado con los dos sobres. Mirad cómo brilla, chicos. ¿Veis? Brilla como el color verde. Y se le ven las rayas amarillas. ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! ¡Mora un montón! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos ha tocado un pez ballesta ondulado y un pez globo. Son súper chulos, ¿eh? Mira qué bonitos. Bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Porque a mí me han gustado muchísimo estas dos pirañas. Sobre todo, el pez globo. En los comentarios me podéis dejar cuál es vuestro favorito. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, darle like, compartir y suscribiros. ¡Hasta la próxima, amiguitos!